Bueno, pues anoche ocurrió el primer debate en las primarias republicanas. A este debate no asistió el expresidente Donald Trump. Básicamente es parte de su estrategia de campaña. En realidad tiene sentido que no asista. Si usted no lo analiza, en las encuestas él solo tiene más del 50% del respaldo de todos los republicanos de los Estados Unidos. No tiene sentido desgastarte, sacar fichas, mover jugadas, tirar cartas que las puedes preservar para más adelante. Es como decir, mira, en esta liga ya él está convalidado. ¿A qué voy a hacer la prueba? O sea, me encuentro más para adelante con el que gane de esto. Y ahí vamos a ver qué vamos a ver qué sucede. Tiene todo el sentido. Y por otro lado, también está bueno que sin la presencia tan fuerte de Trump vaya por un tema también de curiosidad. Yo que llevo seis años en los Estados Unidos, no conozco a detalle los programas políticos de todos estos flamantes republicanos. Mi curiosidad como ciudadano, mi curiosidad política también me dice, oye, qué bueno poder ver a esta liga menor desarrollarse y ver y ver qué dicen y todo eso. Acuérdate que los demócratas están tratando por todos los medios que Trump no corra para presidente. Hay que saber el plan B, cómo está el plan C, el plan H, el plan W. Entonces, aquí les pongo un resumen de las ideas fundamentales que plantearon estos ocho candidatos. Y en este mes, part of it, and a major reason, is because how this federal government handed COVID-19 by locking down this economy. It was a mistake. It should have never happened. And in Florida, we led the country out of lockdown. We kept our state free and open. And I can tell you this, as your president, I will never let the deep state bureaucrats lock you down. You don't take somebody like Fauci and coddle him. You bring Fauci in, you sit him down, and you say, Anthony, you are fired. Martha, you asked earlier who's the most best prepared for this job. And I must tell you, with all due respect, to all of my friends on the stage, and even to one that's probably looking on, I think unquestionably I am the best prepared, the most tested, the most qualified and proven conservative in this race. I was a leader in the Congress of the United States. I led Indiana, where we balanced budgets and had a AAA bond rating when I was governor. And as vice president of the United States, we spent funding to backfill on the military cuts of the Obama administration. And then we were there in the worst pandemic in 100 years. Come over and give me a hug. Give me a hug just like you did to Obama. The same type of adventure. And you'll help elect me just like you did to Obama, too. Give me that bad hug. I am unapologetically pro-life, not because the Republican Party tells me to be, but because my husband was adopted and I had trouble having both of my children. So I'm surrounded by blessings. Having said that, we need to stop demonizing this issue. This is talking about the fact that unelected justices didn't need to decide something this personal, because it's personal for every woman and man. Now it's been put in the hands of the people. That's great. When it comes to a federal ban, let's be honest with the American people and say it will take 60 Senate votes. It will take a majority of the House. So in order to do that, let's find consensus. Can't we all agree that we should ban late-term abortions? Can't we all agree that we should encourage adoptions? We should be asking ourselves a bigger question about the weaponization of the Department of Justice. Let's go ahead and say it will take a few minutes to this time. First, what beautiful democracy. Aplausos ahí para la democracia. What beautiful democracy. Aplausos ahí para la democracia. Cualquiera de ellos, con ser el predilecto o el amante o el amigo de Fidel, de Raúl, del otro, ya fueron puesto a dedo. No tiene que ir a debatir con nadie. No tiene que ir a confrontar ideas. No tiene que exponer ningún proyecto, ningún plan de solución. Porque Fidel dijo que era Raúl y Raúl dijo que era Canel. ¿Qué nos propuso Canel? ¿En qué era mejor la propuesta de Canel que la de Dagoberto Valdés, que la de Iván y Sánchez, que la de Lieser Ávila? No, en nada. No dejaron a más nadie proponer. No debatieron con nadie. No se sometieron al pueblo, ni al voto, ni a nada. Entonces, viniendo de una dictadura. Qué emoción se siente. Qué placer. Óigame, ver como para obtener un cargo de máximo nivel en los Estados Unidos. Usted tiene que desgastarse. Usted tiene que lucharla. Usted tiene que ir a por los votos. Ahí, a voto por voto, y voto por voto. Y bueno, y esto pasa en los condados, en los estados. No solamente a nivel federal. Y la contienda electoral es también parte de la cultura de las naciones. No hay que verlo como una guerra. Ojo, no hay que ver las contiendas electorales como un problema, como una desgracia. No, no, porque en realidad cuando tú miras al mundo y ves lo que está pasando en la mayoría de los países del mundo, tú dices, óyeme, con todos los problemas que tenemos. Qué gran privilegio. Qué gran emoción que todo esto ocurra. No hay ningún candidato asesinado. Ninguna de estas personas está rodeada de guardaespaldas. A veces tienen uno, un ayudante, una cosa. Pero usted puede ir a comer ahora mismo allí y toparse muchas veces a varios de estos candidatos. Y yo creo que eso no se puede perder. No se puede perder la calidad de las elecciones, el proceso electoral. Y yo creo que eso es lo que tantas personas se cuestionaron en la elección presidencial pasada. Fue muy gris. Muchos puntos oscuros. Muchas cosas que no se entendieron. Y ojalá no pasen las próximas elecciones. Ahora las próximas elecciones sean con muchos puntos grises aclarados, con procedimientos depurados, mejorados, con personas muy serias a todos los niveles, en los conteos de voto, en todo. Y que pueda el pueblo americano recuperar esa confianza que para mucha gente se perdió en las elecciones pasadas. Yo quiero pensar que vamos hacia mejor, pero te digo sinceramente, esto es algo para disfrutarlo. Para disfrutarlo. No se no se pelee, no se tira las manos con la gente en su centro de trabajo. No le dé con el cabo el trapeador a nadie en su familia. Cuántas personas los padres van a por uno, los hijos van por otro, los tíos creen que es otro. Aquí tenemos blancos, negros, mestizos, indios, mujeres, candidatas presidenciales en los Estados Unidos. Eso es hermoso, señores. Es hermoso. De verdad. Y esto es muy diferente a lo que sucede en Cuba, en China, en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, donde ellos se jactan de la justicia social, del socialismo, de que todos son iguales, de que todos. Supuestamente en Cuba todo el mundo es igual. La revolución es con todo y para el bien de todos, pero nada más que acceden al poder los mismos. Hombre, blanco, comunista y puesto a dedo. Y guatacón de los generales. ¿Dónde están las candidatas presidenciales mujeres en Cuba? ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los mestizos? ¿Dónde están los mulatos, los abados, los pintos, los moteados? No, no, no. Ahí sí no hay nada de eso. Entonces critican a los Estados Unidos. Esta persona que ustedes ven en pantalla tuvo también bisabuelos y tatarabuelos que en aquella época sufrieron discriminación y la cosa que se dio. Óyeme. Y él, en vez de quedarse republicano. Sí, sí, para desmontar todos los mitos. En vez de quedarse anclado en la historia que le contaron, porque ni la vivió ni su papá tampoco. Coño, se superó, estudió, hizo las cosas bien, creó un prestigio, creó un nombre. Y ahí está respaldado por una comunidad entera de electores que lo ha llevado ahí. Ejemplos de superación. ¿Cuándo vamos a poder ver esto? En Cuba, que se engrandece como paladín de todo lo que no existe en aquel lugar. Vamos a seguir viendo. Cuando yo soy presidente, la primera cosa que voy a hacer es fire Merrick Garland. La segunda cosa que voy a hacer es fire Christopher Wray. Porque necesitamos la justicia a la blanda. Sin embargo, no hay confianza en nuestra justicia. 17% de los republicanos tienen confianza en nuestra justicia. Aquí es por qué. Continuamos viendo no solo la weaponización del Departamento de Justicia contra los oponentes políticos, sino también contra los padres que aparecen en las reuniones de la escuela. Están llamados, bajo este D.O.J., están llamados terroristas domésticos. Ahí está defendiendo la parte del tema de los padres, etc. Nos quedamos sin sonido porque se acabó. Bueno, esto es un resumito más o menos para invitarlo a usted. A que luego busque el material completo. Si usted no habla inglés y entiende inglés así perfectamente como lo entendemos nosotros, que nos imaginamos lo que están diciendo, pues hay traducciones. Ve a ver qué traducción vas a usar. A mí el otro día me embarcaron con una cosa que estaba yo aquí diciendo que tronque esto, lo otro, y era la traducción. Bueno, no era tan diferente, pero a veces un pequeño detalle sí te hace diferente las ideas. Entonces, mira a ver si hay alguien por ahí serio en español. No abundan las buenas traducciones de republicanos en medios españoles. En español no abundan. Pero bueno, mírelo ahí. Ahí están. Ahí están. ¿A quién conoce usted? Yo conozco a De Santis. Un poquito a la muchacha. Pence. Bueno, lo conocemos. Para bien o para mal. Pero a los demás no los tengo en el radar. El de origen indio, que es el de la derecha arriba esquina, dice que causó muy buena sensación. Me dicen, yo no pude ver completo el debate, pero me dicen que este muchacho deslumbró y que estuvo a muy buena altura. Mira, voy a tener que investigar un poquito más porque no, la verdad, no lo tengo muy claro. ¿Qué les parece si traemos al Buquerque? Que es tan comedido, que tiene tanto conocimiento y a lo mejor está más implicado en esto. Voy a traer al Buquerque y a Dariel Fernández a intercambiar opiniones sobre estos candidatos de segunda línea del Partido Republicano, pero que si logran entortolizar a Trump, esta línea ganaría el protagonismo, ¿no? Sería uno de ellos nuestro candidato. Así que vamos a ver. Bueno, Trump sustituye el debate de las primarias por una entrevista con Tucker Carlson. Aquí un fragmento de lo que estaba ocurriendo mientras estaba el debate republicano. Bueno, pues Trump, que es muy Trump y muy suyo, a la misma hora programó una entrevista en este canal. Mira, lo que pasa es. Late night, but we're not in Milwaukee. Mr. President, thanks for joining us. Thank you. Why aren't you at the Fox News debate tonight in Milwaukee? Well, you know, a lot of people have been asking me that, and many people said you shouldn't do them, but you see the polls have come out, and I'm leading by 50 and 60 points, and, you know, some of them are at 1 and 0 and 2, and I'm saying, do I sit there for an hour or two hours, whatever it's going to be, and get harassed by people that shouldn't even be running for president? Should I be doing that? And a network that isn't particularly friendly to me, frankly. You know, they were backing Ron DeSanctimonious like crazy, and now they've given up on him. I mean, it's a lost cause. It reminded me very much of 2016. You know, in 2016, I went through the same stuff and had to fight them all the way, and then they became very friendly after I won, or just about when I was winning. But I just felt it would be more appropriate not to do the debate. I don't think it's right to do it. If you're leading by 50, 60, I have one poll I'm leading by 70 points, and I'm saying, why am I doing it? And I'm going to have eight people, ten people. I'm going to be leading with 40, 30 points, but I'm going to be leading with 70 points in front. I'm going to be there, I'm going to be there with nobody, nothing, nothing. No, no, no. A mí el que se me acerque por acá arriba, le doy un cocotazo, bro. Pero allá no voy a ir. Bueno, pues ahí está. Tocaron varios temas, tocaron varios puntos. Y es importante que usted después, si tiene un ratito de tiempo libre, en vez de verla sin tumbares y cosas parecidas, bueno, usted puede visitar lugares donde se está gestando el futuro, donde se van a tomar decisiones que implican tu vida, la de tus hijos, la economía, el destino, la seguridad de este país. Vale la pena dedicarle unos minutos a estas cosas. Señores, las redes están. No es fácil como se están poniendo las redes cubanas, ese TikTok. Que tú sabes que a veces te salen así de momento. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué será? Y empieza a hablar. Hay unas guerras, unas batallas entre muchachitas que me hacen servicios varios y en que si tú tienes más celulitis que yo y yo chincho mejor que tú, porque yo sí me muevo para el costado. No sé qué bueno todo en la viña del señor, pero como bien a veces hay que refrescar y hay que lo bumpelo y hay que reírse y todo eso, yo lo que les digo es que no todo puede ser serio, no todo puede ser serio, en este canal tampoco lo es, pero no dejes lo serio para último. No dejes lo serio para cuando un día tenga un chance. Esto es lo serio, lo que viene para los Estados Unidos y lo que tenemos que votar y apoyar nosotros como ciudadanos.